Por una impugnación de mesas, el alcalde electo del municipio de Chimichagua, Celso Moreno, no ha recibido su credencial. Alcalde, ¿cómo eligió usted, cómo recibió usted la elección popular como nuevo alcalde de Chimichagua? Buenos días, de verdad que fue una elección muy reñida, pero a Dios gracias el pueblo nos respaldó con una diferencia de 38 votos. Hoy todavía no me han entregado la credencial porque hicieron unas impugnaciones. Se vino aquí a segunda estancia en el departamento a la comisión departamental que en el día de ayer tomó la determinación de que se dirimiera este tema en la ciudad de Bogotá, en el Consejo Nacional Electoral. Yo espero que a más tardar, a mitad de semana, ya podamos tener la credencial en nuestras manos. ¿En qué se hace la impugnación? Bueno, impugnaron unas mesas, pero ya en los escrutinios nos sigue la diferencia a nuestro favor con esos 38 votos. Ya el tema aquí es un tema ya jurídico donde ellos están pegándose a otras cosas, aduciendo una presunta inhabilidad de una de las personas que sea parte de la comisión municipal escrutadora, la cual esa persona no tiene ninguna relación conmigo. Por eso yo creo que la justicia y los abogados que tenemos hay claridad en ese tema de que a nosotros no nos va a afectar, porque en ese caso la inhabilidad corresponde de pronto a una persona que es allegada a ella, pero que va aspirando al Consejo Municipal. No tiene nada que ver con Celso Moreno. Entonces la ley es clara, la ley es clara en estos temas y aspectaría, en el debido caso que se compruebe la inhabilidad, es a la persona que tiene la afinidad con esa persona. Entonces esa persona que hacía parte de la comisión escrutadora municipal no tiene nada que ver, ningún parentesco con Celso Moreno. Por eso la justicia nos va a favorecer porque aquí las cosas están claras. ¿Usted está tranquilo? Estoy completamente tranquilo. Me da más tranquilidad que este evento se suceda en Bogotá porque espero que haya más transparencia en la decisión. Desde aquí mandarle un mensaje a nuestra gente que cada día me mandan su mensaje de apoyo, decirles que tengan confianza, que hemos hecho las cosas con transparencia, con mucha responsabilidad y que vamos a trabajar por nuestro pueblo. Mis queridos paisanos, estén tranquilos, que las cosas van a salir bien a favor nuestro y a favor de Chimichagua. Muchísimas gracias.